...y de sus fuerzas, de las policiales, porque efectivamente están causando muchísimo dolor avasallando los derechos. Y ya está conectado, Mariela, ya tenemos conectado nuestro próximo entrevistado, lo presentamos. Está en comunicación Alejandro Grillo, candidato a legislador porteño por Unión por la Ciudad. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Mariela, ahora te escucho. Me escuchás bien, ¿no? Bueno, yo te escucho, te escuchamos todos perfectamente y agradecerte esta entrevista con nosotros, comunicando el proyecto para la ciudad. Recién estábamos, no sé si llegaste a escuchar, haciendo consideraciones porque tuvimos como entrevistado a Luis Paz, abogado de la Tupac Amaru, y de Milagro, que nos contaba los hechos que estaba protagonizando, quien es nada menos que candidato a vicepresidente de la Nación, junto con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad. Y nos decían que el modelo de Jujuy es lo que quisieran trasplantar también a la ciudad y a todo el país. ¿Tu opinión? Sí. Bueno, no me sorprende. No me sorprende. Nosotros, de hecho, en mi caso particular, yo provengo de una militancia del campo popular, pero en particular de un radicalismo popular. Nosotros nos alejamos del radicalismo cuando el radicalismo comenzó a tener posiciones más conservadoras. Muerto Alfonsín, desgraciadamente un partido popular histórico, comenzó a tener posiciones conservadoras y giró la derecha en aquel momento, 2009, 2010, 2011, y empezó a tener puntos de contacto con el macrismo, con el neoliberalismo, algo que para nosotros los que mamamos una fe alfonsinista desde aquel momento fue algo inconcebible. Entonces, no me sorprende lo que me está diciendo, no me sorprende, y condeno, por supuesto, condenamos, por supuesto, los aberrantes hechos en la provincia de Jujuy, y espero que más temprano que tarde la situación se encamine. Sí, eso es lo que deseamos verdaderamente todos, y bueno, por la paz y por el fortalecimiento de la democracia, ¿no?, que la encontramos tan debilitada a 40 años de haber recuperado esta democracia nuestra. Pero quiero entrar a la ciudad porque ayer estuviste, bueno, en el acto lanzamiento de la Fuerza Unión por la Ciudad, con el candidato a quien es candidato a jefe de gobierno de la ciudad, Leandro Santoro, y bueno, y vos como candidato a legislador porteño, fue una fiesta realmente de mucho, hace mucho que no se veía tanto optimismo y tantas ganas, tanta energía puesta en el escenario entre los candidatos, Marovieri, Paula Penaca, Tom Bolini, quienes hablaron, y bueno, Leandro, que la descoció, podemos decirlo, en términos futboleros. Bueno, contanos, ¿cómo sentís que comienza la campaña? Bueno, la verdad que sí, que fue un momento realmente emocionante. Primero, por el significante político. Logramos consumar, entre todos los sectores del frente en la ciudad, logramos consumar una única lista. Y una lista de unidades, una lista más potente, que logra sintetizar a todos los matices que militan dentro del frente, y eso para nosotros fue vital. Es importantísimo. Nos da la posibilidad de caminar todos juntos. Y el espíritu de unidad es lo que primó anoche. Por eso nosotros nos vimos, estuvimos, nos cruzamos anoche, y sentimos que vemos que hay una luz al final del túnel, ¿no? Sabemos de las problemáticas que se están dando a nivel nacional, sabemos, no miramos para el costado, y sabemos que siempre tenemos una pendiente hacia arriba, pero nosotros estamos comenzando a soñar, Marcela. No es descabellado pensar en gobernar la ciudad de Buenos Aires. Después de muchísimo tiempo, nosotros nos propusimos, hace exactamente dos años, cuando Leandro fue electo diputado nacional, y sacamos 25 puntos en la ciudad, casi 500.000 votos, 485.000 votos, nosotros nos propusimos construir un primer borrador, un documento que pretende hacer una propuesta de un nuevo gobierno, una alternativa distinta de cómo gobernar la ciudad de Buenos Aires, y entre algunos pocos militantes primero, después convocando a otros grupos militantes que fueron acercándose paulatinamente, pidiendo la opinión y la validación de expertos, distintos especialistas en distintas materias, nosotros comenzamos a dibujar un borrador, un programa de gobierno, una suerte de documento disparador que nos permita cotejar, charlar, proponérselo primero a la militancia y después a la ciudadanía en general, que es el programa de gobierno que presentamos, que todavía no lo presentamos oficialmente, pero sí está en las redes sociales, ya figura en la página de Leandro, y si no yo te lo voy a pasar a vos para que vos lo puedas distribuir también, en el cual, sin dudas, estamos convencidos, Marcela, estamos convencidos de que podemos ganar la elección, es un partido de tres tiempos, uno fue, el primer tiempo fue lograr la unidad de todo el frente, cosa que se pudo lograr, el segundo tiempo es de acá a las PASO, de acá al 13 de agosto nuestra misión va a ser distribuir el programa, debatirlo con los compañeros, es un programa muy rico, que tiene un marco teórico sensible, solidario, bien de cabo popular, estoy convencido de que los compañeros cuando lo tengan, lo lean y lo puedan chequear, se lo van a apropiar. Ale, cuando ayer Leandro Santoro decía, mi amigo Alejandro es el que me asesoró con relación a las recorridas de las manzanas, que forman parte de la ciudad, no teníamos duda que se trataba de vos, y queda claro con esto que estás planteando, porque efectivamente hay que recorrer cada una de las manzanas de los barrios, de todos los barrios de la ciudad, con ese programa. Leandro algo desgranó en el escenario, realmente un acierto plantear que en la primera semana de gobierno, lo que va a realizar es derogar ciertas leyes nefastas, como el código urbanístico, como hacer lo necesario para recuperar el río para los porteños y porteñas, bueno, y todo lo que hace a la reivindicación de la educación y de la salud pública, fue uno de los momentos más altos en el acto de ayer. Mirá Marcela, nuestro principal objetivo debe ser y va a ser invertir las prioridades. Nosotros no negamos la participación del sector privado, al contrario, la necesitamos. El tema que no nos puede definir la política. Nosotros vamos a trabajar para construir una ciudad que logre poner en el centro de la escena a las personas, no a las cosas. Y ese es el espíritu que nutre el corazón de nuestro programa. Invertir las prioridades, desmercantilizar la ciudad, desmercantilizar las relaciones sociales. Ese es el espíritu fundamental nuestro. Y yo los invito, por supuesto que a ustedes, pero al resto de la audiencia del programa, a que se meta en la página de Leo y que se baje el programa y que lo empiece a pistear. Extraordinario. ¿Sabés qué, Graciela? Esa son las compañeras del equipo que ya está anotada haciendo señas para hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Hola, Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Graciela, buenas tardes. Me encanta ese positivismo que acompaño con todo mi corazón. No veo la hora de ver la montañita de boletas celeste subir y subir y subir en contra de las amarillas que hace tiempo que no nos pasa. Pero llegado el caso de que por esta vez no suceda, porque todo lleva un tiempo, acá existe un núcleo muy duro que es un poco difícil de poder hacer a un lado. ¿Cómo venimos con las alianzas como para de pronto tener una legislatura más importante y desde ahí poder hacer un frente en contra de los amarillos? Con todas sus propuestas. Bueno, antes le decía a Marcela que esto es una carrera de tres tiempos, ¿viste? Una y fundamental fue lograr primero la unidad de los compañeros y de las compañeras. Es importantísimo haber tenido una lista única en la cual estén todos los sectores representados. Todo el frente de todos, hoy Unión por la Ciudad, Unión por la Patria, está representado en esta lista. Ese es el primer gran paso. El segundo gran paso va a poder, va a deber ser de acá al 13 de agosto en el cual nosotros internalicemos cuáles son nuestras propuestas. Porque no nos van a definir los candidatos, no nos van a definir la propuesta. Independientemente de los candidatos, sin duda tenemos al mejor de todos, no lo dudo. Pero, más allá de Leandro y del resto de los compañeros que integran, Matías, Paula, Maru, más allá de los candidatos, nuestra razón distintiva va a ser nuestro programa. Y con ese programa nosotros vamos a aspirar, a partir del 13 de agosto, sí, a ir a la elección general de octubre y a tratar de sacar la mayor cantidad de legisladores y diputados nacionales posibles. Y no estamos lejos de eso. Todos los trabajos estadísticos que estamos teniendo nosotros nos dicen que estamos creciendo. Nos dicen que los otros no. Y nos dicen que tenemos mucha posibilidad de hacer una elección más que importante. Creo que estamos en la puerta de poder llegar a entrar en el balotaje. La ciudad de Buenos Aires tiene doble vuelta. Y si tenemos la posibilidad nosotros de llegar a doble vuelta, Graciela, tenemos posibilidad de gobernar. No es joda. Hace 16 años que gobierna el mismo espacio político. Como cualquier espacio político o como cualquier estatus quo que permanece en el tiempo, se oxida, carece de ideas, carece de ganas, comienzan a aflorar sus propias miserias entre ellos. Las podemos ver ahora en los primeros actos de presentación de candidatos de los dos candidatos que propone el oficialismo porteño. Y yo creo que hay una oportunidad. Estoy convencido, estamos convencidos de que hay una oportunidad. Que hace mucho que no la teníamos. Es importante que aparte de convencernos nosotros, cada militante en cada uno de los 48 barrios de la ciudad lo tome para sí. Se convenza. Tenemos posibilidad de ganar la ciudad de Buenos Aires. Lo hacía de la Marcela y el resto de los compañeros y las compañeras que están en el piso. Tenemos la posibilidad. Es muy emocionante y efectivamente consideramos que se ha llegado a un punto de saturación en estos 16 años que el porteño o la porteña ya no aguanta este unicato que tiene junto con el cambio con las arbitrariedades que están a la vista sufridas por los docentes sufridas por las familias de la educación pública por la gente que está trabajando sin ser reconocida como profesional en la enfermería, en las prácticas de los médicos. Pero aquí tengo a una maestra especializada en educación especial y quisiera hacerte una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, mi nombre es Leonor y soy profesora de educación especial. Leonor, buenas tardes. Ayer fui a escucharte ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer fui a escucharte y la verdad llena de esperanza todo lo que dijiste con respecto a la educación y la verdad tenemos muchos deseos que realmente la educación especial vino últimamente muy maltratada por la reta. Necesitamos que por favor ustedes se acuerden de nosotros y que los chicos de educación especial que se están quedando sin escuela por favor ustedes puedan hacer algo. Quiero saber si ustedes van a intentar esforzarse para que nosotros podamos seguir con la educación especial. Bueno, sí. Habrás escuchado a Leandro porque a mí no me tocó hablar en el acto de ayer pero el que sí habló fue Leandro. A vos también Leonor te propongo que leas nuestro programa. porque lo vas a poder adaptar por supuesto que a los servicios de salud y de educación y por supuesto que a los sectores que están o que el Estado actualmente tiene invisibilizados. El tema de la educación especial para nosotros es vital. Por eso también es importante no solo la educación inicial sino también los formadores. Estuvimos la semana pasada en el Mariano Acosta charlando con docentes de los cuerpos del nivel terciario y nos contaban toda la cantidad de problemáticas que ellos están teniendo para cubrir cargos para cuestiones propias que hacen al estatus de ellos. Nosotros nos llevamos de ahí la misión de incorporar e ir incorporando las cuestiones puntuales que quizás el programa no logra abarcar porque sería infinito pero en esas 120 páginas logramos plasmar cuál es nuestro espíritu. Así que perfectamente tomo lo que vos me decís de honor y bueno Marcela tiene mi teléfono por supuesto que por privado podemos charlar tranquilo y vos me podés traer alguna propuesta. Bueno, muchísimas gracias. Las familias Alejandro las familias los docentes los estudiantes de educación especial se están movilizando pero como todo en la ciudad este estado que cierra los oídos a los ciudadanos solamente escucha a los desarrolladores ¿verdad? Entonces es imprescindible esto de cambiar el signo político de la ciudad creo que vos nos llenas de esperanza en ese sentido estamos avanzando entonces con muchas ganas a que cambie ese signo que haya que Leandro Santoro sea jefe de gobierno y que empiece a avanzar en mucho trabajo va a tener muchísimo trabajo en esa primera semana los primeros los primeros ni siquiera los primeros cien días él habló de la primera semana de gobierno y empezar a resandar esta maraña de negociados